Queda poco ya para que empiece la primavera, el 21 de septiembre comienza la primavera. Qué rico. Y además, oh, Cintia. Cintia, por favor. Estamos viendo ropa deportiva. Ah, qué choro. Para las chicas que van al gimnasio, que quieren, no sé, salir a trotar, no sé si es lo más adecuado, pero Cintia, de 1,68 m, Pisces, Mendocina, ya ha estado con nosotros aquí en el programa Talk Show. Grande, Cintia, bienvenido otra vez. Gracias por estar con nosotros, estupenda. Para este lado hay menú, fíjate, por ahí. La tenida deportiva es por excelencia. No, ya puede servir para dormir también, que es cómodo. Sí, también. No, pero es de gimnasio esto. Ahora, yo veo eso, no me dan ganas de dormir, me dan ganas de soñar. Esa onda, es poeta. Brozovich es polaco, ¿no? Croata. Croata. Esos ojos ya no imaginaba que eran de croacés. Sí, ¿no? Sí, ¿ah? Tiene dos, bueno. ¿De qué parte del grono? No. No, no, no sabe, ¿ah? O de brach. Ya. Es que estuve por ahí, eran todas como tú. Ah. Fuera de broma, ¿ah? ¿Cómo? Algún día les voy a mostrar videos de, 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 tuve por Croacia. Ya. Y sabéis que no es broma. Es del deporte de ellos. ¿En serio? Se destacan mucho en básquetbol las croatas, en voleibol, porque son chicas muy altas. Y son de una contextura bien, bien equipadas las chiquillas. Muscularmente. Es un perfecto representante de las chicas de Croacia, sí. Oye, Miss Croacia, ¿eh? Sí, Cintia. Con nosotros. Estupenda. Ahí va. Estamos con toda la ropa, deportiva, para esta temporada. Vamos, ¿eh? Sí, vuelve. Vuelve. Mera, ahí está Patricia. ¿Cómo está Patricia? 1,75m tiene Patricia. Es sagitario y de Córdoba. Córdoba, esa. Le encanta ese color. Bonito, ¿eh? Es como ropa interior. Es ropa interior para hacer deporte. Sí, sí. Y no solo para hacer deporte, yo creo, cuando querés estar cómoda. En la parte de arriba yo creo que califica, no solo como ropa interior, podría ser usada directamente sin tener que ponerse una polera encima, una musculosa. Por supuesto. Muy bien, Patricia. ¿Y el color te gusta? Me encanta ese color, sobre todo en el verano cuando estás bronceada, como que le da como un contraste de la piel diferente. Sí, linda. Es importante que sea ropa con algodón, ¿no? Claro, sí, es muy importante porque uno transpira y tal cual. La Gisela. Oh, Gisela, 1,62m, un misterio con un signo. ¿Tu signo cuál es, Gisela? Leo. Leo. Yo también Leo, ¿quién es? Qué lindo eso. Estupendo, Gisela. Este está bueno. Me gustó. Ropa interior para hacer deportes. Muy bueno. Aparte me gusta la pantaleta porque es como un calzoncillo de hombres. Sí, parece como taquilla. A mí me encanta dormir con los calzoncillos de hombres. Me encanta dormir con los calzoncillos de hombres. Gisela, es de hombres. No, pero es como se parecen a un... Gisela, déjame decirte que estás estupenda. Como un calzoncillo. Estás estupenda. No. ¿Escuchaste lo que dijo? No, ¿qué dijo? Está gordita. ¿Cómo está gordita? Ven para acá. No. ¿Puedo? Para que entienda ella que al lado de los hombres como se vea estilizado el guapo. Mira, párate ahí para que en esa cámara, mira. ¡Gorda de hombre! Ahí está el chico. ¡Baja! Me dio hambre. No, estupenda. Regis, increíble. Gisela. ¿De qué onda? Escuchame, ¿de qué onda? ¿Y de ella? Ella, Argentina. Ah, de Argentina, mira. Sí. Todas, todas internacionales. Oye, ya tenemos más desfiles de ropa exterior para hacer deportes de algodón. Súper importante por el tema del sudor y todo lo de aquello. Lo que te quiero contar, eso sí te va a gustar. Porque estamos en una campaña cultural en este programa, pero no solamente de expandir el conocimiento, sino también de la cultura física. Me refiero al deporte. Y por lo mismo que vuelve la segunda parte, se define de ropa interior para hacer deporte. De algodón, muy cómoda, por lo general, no se ve porque va al buzo arriba. En alguna circunstancia, la parte de arriba se usa cuando hace mucho calor y se va con un chorcito, qué sé yo. Estamos viendo colores muy vivos. Aquí está Patricia exhibiéndonos un color que es como un... Como un limón. No. ¿Verde limón? ¿Pistacho? No, pistacho. Es pistacho. Oye, motive ese ejercicio, que se viene el verano. Para este lado. Para que estén regios. Ahí, es que es una trenza que es tú. Ahí, ahí. Hay más nube acá. Ahí, ahí. Ahí es nube. ¿Ves? Es una trenza. Es una trenza. Eso creo que... Eso es encaje. No. Es que es como... ¿No fue la cosa que se llama? ¿Likra? 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 ¿Alpilla? Sí, pero se adapta muy bien el cuerpo. Ah, terreno, terreno. Y fíjate, fuera de broma, el sostén que estoy viendo yo ahí es deportivo porque permite que trotar o hacer movimiento, e incluso bicicleta, queda protegida, fíjate. Yo duermo con unos besos. ¿Dormir con eso? Con unos besos sostenidos. ¿Tú hace deporte y echas duerme? Es que sirve muy bien para sostener las bolas. A mí me gustaría dormir con unas besos. No, de verdad. Eso sostiene así. Porque se sostiene en el boli y se no se me cae. ¿Te dan un aplauso para la Patricia? Oye, muy bien, Patricia. Muy bien. Y ese me gustó. Está de vuelta la Cintia. Este también está como taquilla. Ese me encantó. Sí, bonito. Este parece traje de baño. Sí. Y es ropa interior para hacer deportes. Estupendo, increíble. Bien buena. Sí, chiquito. No, no, si es por la luz. Oye, fuera broma, ¿tú estás practicando deportes? Gimnasio. Gimnasio. ¿Y hay bicicleta, alguna, trote? De todo. ¿Viste? Sí, claro. Pesas también. ¿Haces yoga? No. ¿No? ¿Por qué? No, no. ¿Qué es lo que estoy pensando? No, porque las chicas en general en los gimnasios hacen yoga, son bonitos. Por lo estilizado en su cuerpo. Ella es mendocina, entonces yo hago la traducción. Oye, estupendo increíble. No, estoy comentando el color, que también es bonito. La mezcla del gris con celeste, un comentario súper atinado. Oye, qué buen ombligo tiene, ah, mirá. El ombligo tiene. No, muy lindo el ombligo. ¿Estamos dando aplausos bien? ¿Qué lindo? Y es como más pequeñito la parte de abajo. Sobre todo atrás. Es más tango. Más pequeñito que los otros. Más bikini, diría yo. Más bikini. Estupendo, increíble. Regen, aplauso al asistente. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué es lo que tiene, ah? Oye, escena, está estupendo también. Chiquita, está rejea, déjate de broma. Esta parte no la entiendo. ¿Fuera de broma? Es como un petito, un petito, como presión mía. Como el que tienes tú, pero para ser deporte. Sí, yo también tengo ese. ¿Para ser deporte? Ahora, para ser deporte. Nada, para ser un deporte, que te explico. Porque no se obtiene las boobies, entonces se pueden con el chichicloca. Pero depende de qué tipo de ejercicio. Ya, pero nadie puede ir al gimnasio así, nadie. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque para distraer a los hombres que están ahí ejercitándose. Esa es ropa interior para la ingeniería. Ropa interior para ser adipa. ¿Qué va a entender, cúpido? Te entró agua al oído. Te diste problema al oído medio. Acabo de entender, no caché. Chiquita, está muy linda. Déjate de broma, en serio. Oye. Detengámonos. Hemos hablado de la ropa, pero yo quiero que detengamos los ojos a esta mujer. Quiero que detengamos los ojos a esta mujer. Los ojos, por favor. Lindísimas. Si pudiésemos cerrar el plano, mira. Una mujer muy bella. Yo creo que hay que estar dando un aplauso enorme. Para las chicas, las mujeres de hoy han estado aquí. ¡Bravo! ¡Bravo!